Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor.